Bueno, Sebas, impresionantes las carreras. ¿Qué pasa? ¿Cómo las has visto? Bueno, he disfrutado muchísimo porque he visto cosas extraordinarias. Me fastidió bastante la caída de Peco y de Márquez porque el último duelo que tuvieron ya hace años fue un duelo muy interesante que al final ganó Peco. Me imagino que eso también le dio alas de haber ganado aquel duelo para no dejarse ganar en esta ocasión y una pena realmente porque yo no sé cómo. Bueno, tú has hecho un reel que me ha gustado mucho en Instagram. No sé si lo ponemos ahora o lo ponemos al final. Creo que lo vamos a poner ahora porque me ha gustado mucho. A ver qué opinan después los seguidores. Pero este es el trabajo que hace Sebas. Tiene un canal ahí en Instagram para que veáis la calidad con la que trabaja Sebas para ser un principiante. Pues os vengo a contar el desastre de Portugal. Para algunos, claro. Y es que de esta manera terminaban Márquez y Peco Bañaya tras su incidente en la carrera. Porque en la vuelta 23, justo a falta de dos vueltas para que terminase la carrera, pasaba esto. Márquez se tiraba con todo en la curva 5 para adelantar a Peco. Curva que ayer le dio y hoy le ha quitado todo. Pero bueno, como levemente se puede apreciar, Márquez se iba un poquito largo en el adelantamiento. Y Peco seguía la trazada natural como venía haciendo hasta ese momento en la carrera. Entonces en el momento en el que Márquez volvía a esa trazada, se toca con Peco. Aquí os dejo otro punto de vista en el que se ve claramente como Márquez se pasaba unos cuantos metros, volvía y justo Peco chocaba contra él. Siguiendo su trazada, con la inevitable consecuencia de que con tanto ángulo de inclinación, los dos se iban al suelo. Y ahora pasará lo de siempre, que unos dirán que Peco tenía la culpa y otros que Márquez tenía la culpa. Yo personalmente creo que estos dos tíos lo único que quieren es ganar y que van a luchar hasta el final cualquier tipo de adelantamiento. Así que como ha pasado el lance de carrera, ya por la siguiente. Y cuando unos pierden, otros ganan. Y hoy les ha tocado a estos. Bastianini, que ha hecho un carrerón impresionante. Martín, súper sólido. Y un impresionante Pedro Acosta, que nos ha maravillado una vez más a todos. Y por último, acordaros que estos campeonatos no nos están ganando los mejores pilotos, sino los más regulares. Y en cuestión de regularidad, está claro que Martín está por encima de todos. Por ahora. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Pues os vengo a contar el desastre de Portugal. Muy bien, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? A mí me encantan los reels que hace Sebas. Espero que lo sigáis, ¿eh? Ya sabéis que esto, el número de seguidores siempre anima mucho a seguir trabajando y a seguir avanzando. Y creo que Sebas tiene un gran futuro. Ya lo estáis viendo aquí, que se desenvuelve bien. Muy bien, pues. Bien, yo creo que de lo primero que tenemos que hablar es de este circuito, ¿no? Porque es un circuito relativamente moderno. Se acabó de construir en el 2008 y tiene una peculiaridad, ¿no? Que es su seña de identidad, que tiene unas subidas y unas bajadas tremendas. Sebas nos ha conseguido estas imágenes porque hasta ahora no teníamos esa noción, ¿no? Tú lo ves en la televisión y no acabas de ver realmente, pero en esta ocasión el helicóptero nos brindó unas imágenes tremendas. Fijaros aquí, en esta primera imagen ya se ve ahí, ¿no? Cómo desaparece el circuito, cómo hay una bajada impresionante. La segunda imagen todavía se ve un poquito más, ¿no? Porque desaparece y vemos que cuando aparece ya aparece en un lado el circuito. Y luego ya la última, que ya se ve esa bajada impresionante. Hasta ahora no habíamos tenido unas imágenes tan claras, ¿no? En la que se ve realmente esa bajada impresionante. Bien. Sí, la verdad es que se pierden los pilotos. Los pilotos que van delante se pierden por un rato de la vista. Sí, sí. Ahí vemos imágenes como Miller, que aprovecha también para hacer el show, como le gusta a él, ¿no? Vaya. Se está quedando para estas cosas. Se ha dejado ahí las imágenes del viernes. Volando la moto. Y también hay imágenes de Pedro Acosta también, ¿no? Que se divierte también con la moto. Y bueno, el fin de semana comenzaba el jueves con la rueda de prensa. Y había un piloto especial. Aquí lo tenemos. Fijaros, está Oliveira, como portugués, representando a Portugal en el Gran Premio de Portugal. Tenemos a Márquez, que siempre es uno de los protagonistas de las ruedas de prensa. Tenemos a Pedro Acosta y al lado tenemos a Fermín Aldeguer. Dos murcianos, que hacen dos murcianos aquí, ¿no? Murcia está empezando a ser una potencia mundial en este deporte, como estos dos chicos. Y Aldeguer, que ya se confirmaba aquí, su fichaje por dos años para Ducati. Ducati le ha echado el ojo. Ducati está buscando en el caladero de los pilotos jóvenes. Y se ha fijado en Fermín Aldeguer, que no está teniendo un inicio temporada como fue el final de la temporada anterior, ¿no? Que deslumbró, incluso sacó mejores números que el propio Pedro Acosta en ese final de temporada, que arrasó prácticamente. Pero es un chico que ya ha demostrado que tiene crisis, tiene crisis, desaparece y como en esta ocasión, la primera carrera anduvo por ahí atrás, perdido. Y en esta ocasión tenía un ritmo impresionante, pero cometió un error, cometió un error en la salida. Estos errores no son errores casuales, es un error que detrás de este error siempre hay algo. Detrás de este tipo de errores siempre hay algo. ¿Qué te parece a ti que puede ser, Sebas? Bueno, al final yo creo que el dar la noticia tan pronto de la temporada le libera un poquito a él a nivel de presión, ¿no? Y ahora lo que tiene que demostrar también es carrera, carrera. Yo creo que tú fíjate, el error que cometió puede ser mucho ímpetu, ¿no? A la hora de querer demostrar, querer demostrar, eso también le puede venir luego a quien contra. Ahora, sí que es verdad que el ritmo lo tenía, de hecho es que, bueno, le penalizaron con dos long laps y una vez, es que llegó a estar décimo tercero. Sí, 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 perdió seis segundos haciendo esas long laps y al final se quedó a muy poquito del que ganó la carrera. Nada, consiguió llegar a, o sea, le quedó cuarto al final. Sí, sí, cuarto, pero muy cerquita. Estaba, no sé a cuánto ha acabado exactamente, pero muy cerquita. O sea, recuperó por lo menos cuatro segundos de esos seis que perdió. Y yo creo, el error, yo es que siempre estas cosas me encantan, ¿no? Porque al final los errores en este deporte son los que condicionan en muchas ocasiones los resultados y que pueden llevar incluso a estropear una carrera deportiva brillante, como el error aquel de Jerez, de Márquez, que cuando se rompió el brazo, ¿no? Entonces, los errores para mí siempre me interesan mucho para evitarlos, ¿no? Estudiarlos, ver por qué pasan. Yo creo que este chico está un poquito descentrado con todas estas nuevas circunstancias de que ha fichado por el equipo Ducati. Cuidado. Claro, es que es muy fuerte. O sea, el fichaje no es subir a Puedra Costa, ¿no? Ha subido directamente a una KTM, tiene mucha presión, pero lo está haciendo y lo está llevando de una manera absolutamente increíble. O sea, está maravillando a todo el mundo, están saliéndole las cosas, yo diría que al 100%. Pero Fermín, yo creo que en este caso va a tener mucha presión porque siempre la han comparado con Pedro. O sea, que va a tener que rendir muchísimo más al 100%. Y encima, al subir con la mejor moto, que ya lo ha dicho Pedro, bueno, sube con la mejor moto a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Bien, bien. Sin duda hay un pique. Claro, estos dos chicos, estos dos chicos crecieron juntos, crecieron juntos y empezaron en una de las escuelas que teníamos allí en Murcia, Lorenzo Competición Murcia. Y empezaron desde muy pequeñitos y realmente tienen un futuro brillante. Sobre todo, Pedro ya lo ha demostrado y Fermín también lo está demostrando. Bien, vamos a dejarnos de poesía y vamos a ir a los números. Aquí tenemos la parrilla, la parrilla. En esta ocasión, Enea Bastianini, que parece que está encontrando por fin el rendimiento perdido, que durante todo el año pasado estuvo por ahí perdido el chaval. Y parece que por fin empieza a encontrar ese rendimiento y tenía la pole. A ver si vamos confiando un poquito en Enea y va tirando ahí. Sí, pero es difícil, es difícil. Estos pilotos italianos que son pilotos de gran talento, pero muy irregulares y hay muy poquitas excepciones a esta irregularidad. Tenemos a Valentino Rossi, que fue un piloto muy regular, siempre en los puestos principales, dentro de los cinco primeros, dentro de los tres primeros, durante muchos años ganando la mitad de las carreras en las que participaba. Sentió muy regular. Tenemos después a Dovicioso, que dentro de, ya lo hemos comentado, dentro de su rendimiento también era muy regular. Vanaya, que también, que después tenemos que hablar de ese error de Vanaya yendo primero otra vez, otra vez. Los viejos fantasmas no se van, simplemente se esconden y se echan a dormir, pero a la mínima reaparecen. Y tenemos también otra sorpresa. ¿Qué te parece, Viñales? O sea, tú fíjate dónde ha dejado a Leis, a su compañero de equipo. Es que este fin de semana lo tenía todo. Lo tenía todo para poder incluso hacer el dos de dos. Chicho, yo lo veía. Sí, 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 lo tenía, pero tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Porque Viñales, el rendimiento de Viñales es extraordinario siempre y cuando está el tío centrado, está el tío en marcha, tiene los astros en línea y es capaz de hacer cosas extraordinarias, como lo estaba haciendo en esta ocasión. Después hablaremos de lo que le pasó en carrera, pero en el sábado hizo un carrerón y se llevó la victoria, ¿no? Sí, aprovechó el error de Peco a falta de cuatro vueltas para el final y la verdad que ya luego, una vez ya lideró la carrera, ya no dio pie a nada más. Vaya, tiró, tiró, tiró y se la llevó. Bien, Jorge Martín, tercero ahí en esa primera línea, también muy regular, siempre en las parrillas, siempre delante. Peco Ganaya. Sí, tiene mucha velocidad. Le hemos comentado, Martín tiene mucha velocidad, una vuelta súper explosivo y es difícil que se le escape una pole, pero lógicamente se puede cuadrar e incluso hacer una peor posición. Pero la verdad que de momento, dos carreras, el tío ha estado ahí. Sí, sí, es uno de sus puntos fuertes, ¿no? El estar siempre ahí delante en parrilla de salida. Jan Miller, que parece que se está espabilando. Ha llegado Pedro Acosta a la escudería KTM y ha empezado a poner orden allí, ¿no? Se tiene que espabilar todo el mundo porque la moto funciona, lo está demostrando y ya no hay excusas. Marco Bezecchi, que parece que está encontrando también, porque el año pasado a estas alturas era líder del campeonato. Cuidado con esto. Después al final se desinfló, como siempre, pero un tío muy rápido el año pasado y, bueno, la primera carrera por allá detrás, ahora parece que ya empieza a asomar. Y Pedro Acosta, Pedro Acosta, que no acaba de hacer buenas parrillas, buenas posiciones en parrilla de salida. Es uno de sus puntos débiles y que tiene que mejorar. Es uno, yo creo que él lo tiene presente. A día de hoy es una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, yo creo que llegará el momento, Chicho. Yo creo que llegará el momento. A ver, a ver, yo espero que sí, porque Pedro es de esos pilotos que buscan soluciones. No es un piloto que se conforme, es un piloto que lee muy bien todo lo que es este deporte, qué problemas hay y también cómo encontrar soluciones. Así que, pero ese es uno de sus puntos débiles, las posiciones de parrilla. Y Mar Márquez, ahí lo tenemos en la octava posición también. Y le está costando mucho. Luego tengo por ahí unos pantallazos que he hecho, que también hablaremos de Mar Márquez. Y Fabio Cuarteraro en esa tercera línea, novena posición. Y Brad Binder un poquito atrás, ¿no? Para lo que nos dejó en la primera carrera en Qatar. Y para lo que veníamos de Brad, de Qatar, la verdad, pues eso. Veníamos con muchas ganas de que estuviera ahí, ya que hizo también segundo y segundo, pero ya está este fin de semana, ya es cuando ha hecho ya el primero. Sí, sí. Yo después destacaría también a Miguel Oliveira, que nos tenemos que acordar en el 2020. Miguel arrasó en este circuito prácticamente, en todas las salidas a pista, todos los entrenamientos, los libres, los cronos y en carreras se largó y nadie pudo seguirlo. Y qué más se le ha dado en esta ocasión la carrera a Miguel Oliveira. Y tenemos también a Fabio Villanantonio, que sin duda en algún momento de la temporada despertará, cuando la aprieten, cuando le digan que o te espabilas o no renovamos. Y lo tenemos por ahí en el puesto 14, después de cómo acabó la temporada pasada, ¿no? Estamos viendo unas cosas que... Y por último, ya, para acabar. Pero date cuenta, Chicho, que es que les está costando mucho a las Ducati 23, ¿eh? El que, para mí, ahora mismo, lo único que está tirando del carro con esa moto es Mar Marquez, es decir, que está ahí prácticamente, este fin de semana le ha pasado lo de la caída, el encontronazo con Peco, pero de las Ducati 23, el único que está sumando la cabeza a día de hoy es Mar Marquez. Sí, sí, pero yo te digo que los pilotos italianos tienen todos, fíjate, Bezecki, fíjate, Gian Antonio, fíjate, Bastianini, son muy irregulares. Pero en un momento dado de la temporada seguro que los vamos a ver ahí, y ganando carreras tanto a Bezecki como a Fabio, a Gian Antonio. Y fíjate una cosa, los cuatro últimos de parrilla, ¿quiénes son? Pues todas las ondas, Chicho. Las cuatro ondas, las últimas de parrilla. Yo no sé si el señor Honda, el Soygiro Honda, que fue en el año 46 o 47, que comenzó a hacer bicicletas con motor, Honda, y que después creó un imperio, la mejor marca, la marca más potente de la historia de este deporte, si se levanta de su tumba va a empezar a repartir collejas por todos los lados, porque aquí no puede ser ver a cuatro ondas en las últimas posiciones en MotoGP. Muy bien, cerramos ya la parrilla y nos vamos a la clasificación. ¿Qué pasó en la clasificación de esta carrera o comentamos antes lo que pasó en la sprint? Vale. ¿Te acuerdas lo que pasó en la sprint? Sí, la sprint se la llevó, como hemos comentado antes, Viñales. Viñales que aprovechó el error de Peco, que yo personalmente digo, Peco ya posición primera hasta el final, pero nada, hizo esa frenada al límite en la primera curva, a cuatro vueltas del final y ya se rezagó a la cuarta posición y ahí se quedó. No, eso fue un error, fue un error tremendo y ya le ha pasado muchas veces. En esta ocasión no se fue al suelo, pero se ha caído ya al menos, que yo recuerde, en tres o cuatro ocasiones yendo primero. Sí, liderando las carreras, exacto. Liderando las carreras e irse al suelo. A lo largo de la temporada ya también hablábamos de que eso podía pasar. Y el que está demostrando a día de hoy, aunque sean solo dos carreras, es Jorge Martín, que parece que tiene otro tipo de chip ya en su cabeza que le ha cambiado en ese sentido. Y yo a día de hoy lo veo muy seguro, muy seguro, que le da igual hacer un cuarto o incluso un quinto. Y eso a nivel mental es súper importante para llevarse el título, que es lo que está buscando Martín. Luego, luego hablaremos. Tuvimos el pique también, lo que te digo, de Martín con Márquez, que la verdad ahí Márquez se hizo el hueco y es lo que te comentaba. Martín supo entender que no tenía ahí nada que ganar, más que todo perder y se quedó con su tercera posición, que al final le vino muy bien para estar en el podio y afrontar el domingo con más seguridad. Y sumar puntos, luego veremos cómo está el campeonato, pero le ha pegado un buen mordisco Martín en dos carreras a este campeonato. Exacto. Nos vamos a ir entonces, dejamos ya la sprint y nos vamos a la carrera del domingo, a la carrera principal. Ah, no, mira, esto no sé ni de dónde me ha salido. A ver, aquí lo tenemos. Jorge Martín, que ganó por ocho décimos. Estaba un poquito más sobrado, ¿no? Sí, es lo que hemos estado comentando. Yo creo que ahora tiene tanta seguridad en sí mismo que puede llegar a gestionar, sobre todo ir primero le da esa seguridad de gestionar las carreras a él, de marcar su ritmo, saber exactamente a cuánto tiene su rival, cuándo tiene que apretar, cuándo no. Y tuvimos, yo tenía la sensación de que Viñales podía, porque hacía muy buenas vueltas, le recortaba un poquito, pero nada, en cuanto le recortaba un poquito, Martín volvía a apretar y se volvía a ir. Mantenía siempre ese gap de 0-7, 0-5, 0-7. O sea que lo tenía muy controlado. Sí, sí, lo tenía muy controlado. Fíjate el detalle, ¿no? Porque Viñales comentó que a partir de la vuelta 6 ya no entraba la sexta. Exacto. Y que perdía en la recta 5 o 6 kilómetros por hora. Sí, sí. A mí me llama la atención, ¿no? Porque, claro, tú una marcha más, metes la sexta y que solo haya una diferencia de 5 o 6 kilómetros por hora con respecto a la quinta. Y estamos hablando de velocidades impresionantes, ¿eh? Estamos hablando de velocidades. Se llegó a alcanzar los 250. Algunas motos llegaron a alcanzar esa velocidad, 250 por hora. O sea que estamos... 350. No, 300, Chicho. 3,48. Bueno, sí, 350 más con Ibeira, perdona. Entonces, estamos hablando de velocidades ya muy rápidas, ¿no? Estamos que el récord está en 360 y algo. O sea que en el 350 ya son velocidades muy altas. Y la poca diferencia que pueda haber entre cuarta y quinta. Claro, estas motos tienen una primera, que a lo mejor se te pone a 150 en primera, ¿eh? Claro. O sea que... Y después, desarrollos muy... Cambios muy cortos entre ellos, muy cerrados. Entonces, cada marcha es muy poquito, muy poquito. Y a medida que vas subiendo de marcha, cuanto más largas son las marchas, menores la diferencia entre marcha y marcha. De ahí tenemos que esa sexta, con respecto a la quinta, y solamente había 5 o 6 kilómetros por hora, el perder la sexta solo le significaba 5 o 6 kilómetros por hora. Sí, sí, el dato es súper anecdótico porque es que en carrera nadie se dio cuenta de que a Viñales le podía estar pasando algo similar. O sea, algo parecido. Sí, 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 no nos enteramos. Nadie, nadie, nadie lo hubiese dicho, no, le está pasando algo a Viñales en su moto, nadie. Hombre, tener esos 5 o 6 kilómetros por hora no iba a significar mucho, pero a lo mejor alguna decimita o centésimas, seguro que sí. Hombre, nos quedará la duda de saber si no le hubiese pasado el error que le ha pasado, que no ha sido culpa suya, lógicamente. Si hubiese podido acercarse más a Martín. A mí me crea eso, me he quedado un poquito ahí más plof por eso, por decir, es que se lo merecía, jolín. Se merece, yo estoy deseando que Viñales sea el primer piloto en que gane con 3 marcas. Es que se lo merece, se lo merece. Bien, bien, bien. A ver, si alguien lo puede hacer es él, ya que está en su tercera marca, está todavía en una edad en la que está a pleno rendimiento y solo necesita que se le alinee todo y que no falle la Aprilia, ¿no? Porque están preocupados en Aprilia porque esas roturas ya no es la primera vez que sucede. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay mucha preocupación y claro, desde que salen las motos hasta que llegan los mecánicos cruzando los dedos y los técnicos y todo el mundo en Aprilia esperando que la moto no falle. Por lo que he escuchado, lo que es el cambio se lo fabrica otra empresa, aparte no lo fabrican ellos. Aprilia siempre ha sido una empresa que ha ensamblado, que no ha fabricado ya desde sus comienzos, desde que comenzaron hace ya algunas décadas. Y eran una marca que buscaba en la industria auxiliar italiana quien le podía fabricar todas las piezas que necesitaba para fabricar una moto. Pero ellos no, ellos nunca han fabricado. Entonces, estarán ahora, me imagino, dándole vueltas al asunto si tienen que cambiar de proveedor o qué tienen que hacer para que toda esa inversión que están haciendo no se vaya al traste por una pieza que a lo mejor cuesta muy poquito pero que acaba fastidiando todo. Claro, pero es lo que dices, Chicho. Al final genera, tiene que generar, que te hablo desde el punto del espectador, pero tiene que generar una incertidumbre, un nerviosismo, que fallen ese tipo de cosas. Y es que al final, si el piloto está, la moto tiene que estar. Si tú quieres optar a algo importante, no puedes fallarle así al piloto. No, 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 no. Aparte que fallen piezas así tan, porque claro, un cambio están muy estudiados, ¿no? Se lleva trabajando con este tipo de cambios desde hace mucho tiempo y no deberían de romper. Pero bueno, quitando esa anécdota, aquí tenemos la caída. Cómo acabó la carrera de Viñales. No se lo merecía el chaval. Estaba haciendo una de sus mejores carreras de siempre. Y fíjate, no solamente tuvo que abandonar la carrera por una rotura mecánica, sino que además se pegó este costalazo y tuvo suerte de que al final no se lesionara. Porque imagínate, podía haber sido. No, sí, sí, la caída fue muy fea. O sea, salió, prácticamente lo escupió cuando se engranó la marcha y la caída fue fea. Vamos a hablar de las posiciones en carrera. No hemos hecho nada. Sabéis que a mí siempre me gusta aquí marcar aquellos pilotos que hacen buenas remontadas, buenas salidas. Pero es que hubo tan pocas variaciones, tan pocas variaciones a lo largo de las vueltas en las posiciones de los pilotos que no hemos hecho nada. En esta ocasión no hemos comentado nada. Y ya nos vamos a ir porque me imagino que lo que queréis es comentar vosotros también. Sabéis que aquí en MotoGP Ando es muy importante siempre la opinión vuestra. Y vamos a ver cómo está la temporada. ¿Cómo está la temporada? Tenemos a Martín con esos 60 puntos. Cuidado. En solo dos carreras se ha puesto líder con 60 puntos. Y el piloto más potente que tiene, su rival más potente, que es Peco Vanaya, está con 37 puntos. 37 puntos. Está a 23 puntos de Martín. Tenemos a Binder, que él va sumando. Binder en esta ocasión creo que fue cuarto, si no me equivoco. Va sumando. Sí, sí, cuarto. Ahí tenemos los 13 puntos del cuarto. En la sprint no puntuó, pero él va sumando. Y mira, ya está en segunda posición con 42 puntos. Bastianini, que ha conseguido puntuar en las cuatro carreras disputadas hasta el momento, con 39 puntos. Vanaya, con ese cero que ha pasado de estar líder a estar en cuarta posición. Fijaros lo que pasa, las cosas que pueden pasar. Y Pedro Acosta, que también sigue sumando. Y que ya está en posición, en esa quinta posición, con 28 puntos a 32 puntos del líder de Martín. Y Márquez, 27 puntos a 33 del líder. Y yo tenía por aquí un pantallazo de cuando él, voy a ver si lo encuentro por aquí, de cuando él debutó en el año 2013 en la categoría. Déjame que añada, Chicho, déjame que añada, el año pasado Martín, en las dos primeras carreras, había sumado solo 22 puntos. Y ahora, desde que estamos hablando de que en las dos primeras carreras, yo voy a 60. Pues fíjate la diferencia. Hay una diferencia abismal. Sí, sí, hay una diferencia. Pues sí, aquí lo tengo. Vamos a ver si lo metemos ahí para que veáis qué pasó cuando debutó sin tener experiencia en la categoría, con una moto desconocida para él, en el año 2013. Después de dos carreras, Qatar y Austin, Mar Márquez estaba en primera posición, empatado con Jorge Lorenzo, con 41 puntos. 41 puntos. Acordamos que de aquella no había las Sprint. O sea que si quitamos, ahora tiene 27, en aquel momento 41, ahora tiene 6 títulos en el bolsillo, tiene 10 años de experiencia en la categoría, lo que le está costando encontrarle el punto a lo que es una moto ganadora, que es la del año pasado, lo que le está costando. Y esto, cuando sacamos a reducir los números, las palabras se quedan en poesía. Entonces, para todos los que esperaban muchísimo más de lo que estaba consiguiendo y que todavía esperan y hablan de que necesita adaptación, necesita conocer la moto, en el 2013 no necesitó conocer nada. Llegó, se subió en aquella onda que habían desarrollado, entre otros, aparte de Pedrosa, también Stoner y también Dovizioso. Y también Dovizioso. O sea, era una moto que era multiculos, con la que todos los pilotos que se subían, Haydn fue campeón del mundo, Stoner fue campeón del mundo, Dani Pedrosa consiguió muchísimas victorias, era una moto que funcionaba, se subió en aquella moto y ya en la segunda carrera se colocaba líder. Lo que le está costando ahora, o sea que yo lo dejo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo tengo las mías. Sí, es un dato más, al cabo, está claro. Me imagino que tú también tienes las tuyas, pero bueno, son números y ya sabéis que aquí hablamos de números, aquí la poesía, lo mínimo. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir con con algunos datos interesantes y tenemos el adelantamiento ¿de quién? Coméntalo tú porque de Acosta en donde fue ese adelantamiento. Venía venía encendidísimo después de pasar a sus compañeros de equipo que los dejó, es que hablábamos, tú acuérdate del primer vídeo que teníamos que decíamos Acosta a ver el año, a ver cómo empieza, pero es que ya está siendo la primera KTM. Es que es, o sea, carrera a carrera está demostrando que este tío ha venido aquí y lo que decíamos muchas veces, a dar el espectáculo que está dando. Esta carrera ha controlado súper bien las gomas, ha llegado, tú fíjate la pasada que le hace a Márquez, es que no tiene miramientos por nada ni por nadie. Sí, yo tengo que decir una cosa, las gomas llegaron bien al final de carrera porque casi todos los pilotos hacen sus vueltas rápidas a final de carrera, no como en la otra ocasión que las gomas se fueron el único que fue capaz de mantener el ritmo fue Vanaya, acuérdate, que rodó en menos de medio segundo de la segunda vuelta a la penúltima, rodó en medio segundo, o sea que las gomas aguantaron de Vanaya, también tiene un pilotaje dulce y las supo conservar, pero el resto a la que te pasabas con la goma, olvídate y lo que le pasó a Acosta. Y aquí la vemos el adelantamiento y ya después de este adelantamiento ya el que tenía ahí delante era Peco. Fijaros, aquí en este momento están, en el momento en el que están entrando en la curva ya está colocado paralelo, hay que decir también que fueron muy limpios sus adelantamientos, o sea, muy limpios y muy controlados, o sea, en ningún momento cometió errores, se fue largo, bueno, en alguna ocasión creo que sí se fue largo, pero sin perder el control, sin perder el control, aquí tenemos el adelantamiento a Márquez y luego también tenemos el adelantamiento a Peco, como se mete ahí por el interior y justo ya entrando en la curva ya se ha colado, ya ha conseguido la posición que la consolidó bien, porque a veces estos adelantamientos forzados se van largos, pero no fue el caso. Hasta ese punto Chicho venía intentándolo en la curva 1, que era donde te digo, lo pasó, pero claro, Peco tenía otra trazada y lo volvía a pasar, pero en esta, esta era la curva 3 exactamente, ahí ya fue cuando yo creo que es que Peco igual ni se lo esperaba, se metió ahí, Peco intentó acercarse un poquito, pero qué va, qué va, el tío tiró para adelante y enseguida ya lo dejó atrás. Sí, era imparable, ya vieron un Kiba, porque claro, tú estás viendo tu pizarra, si a ti te indican que viene un piloto, viene rodando 3 o 4 décimas más rápido que tú y faltan muchas vueltas todavía para acabar la carrera, no pierdas el tiempo, déjalo pasar, intenta ver si detrás de él entiendes algo de lo que está haciendo para ir más rápido que tú y si no, olvídate, ve a lo tuyo porque con una diferencia de 3 o 4 décimas imposible parar a alguien aparte, sabiendo quién es, sabiendo que Pedro Acosta es un piloto que adelanta muy bien, que mete muy bien la moto, entonces es tontería, ¿no? Y los dos en cierta manera no le opusieron resistencia porque tampoco podía. Se tiró 13 vueltas, 13 vueltas detrás de Peco. Sí, 13 vueltas detrás de Peco para pasarlo. Nada más y nada menos que 13 vueltas. Pues fíjate tú si le dio tiempo a entender todos los trucos y los secretos de Peco. Y con lo que es este tío, con lo que es este tío exactamente, lo que no habrá aprendido del campeón del mundo, ¿sabes? Sí, sí, es muy listo y una de las cosas, una de las virtudes de los pilotos listos es que aprenden de todas las situaciones, ¿no? Por eso son listos. Y bueno, ya llegamos al adelantamiento más polémico. Aquí lo tenemos justo antes de tocarse, justo antes de tocarse. Estamos viendo que en el caso de Peco vemos un poquito la rueda delantera, o sea, está la moto inclinada, está un poco de lado, lo vemos como asoma ahí la rueda delantera y en el caso de Márquez no vemos ninguna rueda, o sea, que se están cruzando las dos trayectorias, a partir de ahí viene el contacto, ahí está, ahí lo tenemos y a partir de ahí la caída. Entonces, es muy polémico. He leído cientos de comentarios sobre quién tenía la culpa, unos echándole la culpa a Peco, los fans o fanáticos de Márquez y los fans de Peco echándole la culpa a Márquez, ¿no? Entonces hubo... Es que yo veo una acción, yo veo una acción, Chicho, que lo hemos estado hablando, lo he intentado yo plasmar mi idea de cómo yo he visto esta acción desde mi... Es lo que te digo, desde mi punto de vista, yo no soy ni comentarista, ni aquí ni he sido piloto, ni nada, pero yo, desde mi punto de vista, lo que veo es a dos tíos que quieren exactamente lo mismo y es rebasarse, quedar uno por delante del otro. Esto lo que hace es que no se amedrante ninguno contra el otro, o sea, ¿y qué van a hacer? Pues luchar un tú a tú. Es que esto también es bueno, yo no buscaría culpables, yo lo que haría es decir, vamos a intentar ver más carreras así, al final y al cabo, lo que queremos en MotoGP es espectáculo y esos adelantamientos, esos piques de pilotos para que poco a poco esto vaya también hacia adelante como lo que ha llegado a ser en su época de auge. O sea, todo esto es beneficioso para todo en general, o sea, yo no buscaría culpables en realidad. Bien, yo lo que he visto es que ahí había más que un duelo porque también está en juego el liderazgo dentro de Ducati. Entonces, ya no es un... porque muchos dicen no, Peco se tenía que haber cortado y sumar puntos. Sí, pero a ver, que tú seas el líder y venga primero Pedro Acosta, ya te moja la oreja, Martín que va primero y se está escapando, Bastianini que lo tienes delante. Entonces aparece por ahí Márquez y ya, eso ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Dices, bueno, a ver, aquí no puedo aflojar. Pero remoso, totalmente. Si aflojo, si aflojo aquí y la gente me ve a aflojar, mañana vamos, en Italia me van a poner a caldo. Entonces, esas cosas también cuentan en este tipo de peleas, ¿no? Los egos y la autoridad que quiere cada uno dar como imagen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo una guerra de egos, un contacto de egos y al final los dos se fueron al suelo. Pero no vi en ningún momento suciedad por parte de ninguno de ellos. No, 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 no podemos hablar de eso porque no es así, no es un adelantamiento tampoco al límite. No ha habido locura, no ha habido inconsciencia, agresividad, incluso no ha habido nada de esto. Ha habido quizás un poquito de mala suerte y la pena que nos quedamos sin poder seguir viendo lo que posiblemente iba a ser un duelo porque ninguno de los dos iba a aflojar ahí en ese duelo y fue una pena que nos quedásemos pues con chafados, ya me quedé chafado, ¿no? Sí, 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 porque al final Márquez también pues eso, quería otra vez seguir sumando, seguir sumando y pues sí, te quedas chafado porque son dos pilotos que lo que quieres es que estén ahí al final y luchando y ya que Martín tenía esa brecha con ellos al final ha pasado lo que ha pasado que Martín era donde iba a estar pues la salsa de la carrera, ¿no? Y bueno, comentar lo de Viñales, la mala suerte de Viñales que ya le hemos comentado, ya hemos sacado su foto, vamos a sacarla otra vez, aquí, no se lo merecía el chaval porque Viñales es un piloto que por una parte cae bien, ¿no? Porque lo ves, nunca se ha metido en polémicas con otros pilotos, en pista, siempre ha sido un caballero, es un piloto que cuando está en racha pilota de una manera extraordinaria, muy bonito de ver y es un piloto que no tiene enemigos y acaso todo el mundo pues le echa un poquito en cara pues que es muy irregular y que a veces se le va la pinza y... Yo diría que de Maverick lo más polémico que ha podido pasar fue la salida que tuvo de Yamaha. Eso creo que... que también cuando corría en Moto3 allá en Australia se fue y dejó al equipo tirado, ¿no? Entonces son estas cosas. Bien, vale, pues vamos a ver qué nos cuentan los seguidores que me imagino que están con ganas también de aportar su punto de vista y vamos a hacer un repasito muy rápido a saludar a todo el mundo que ya muchos tenemos a Octavio no sé ni cómo os llamáis Octavio Peralta buenas tardes hablamos con Pedro Sánchez hombre presidente del gobierno que creo que lo conoces muy bien, ¿no? Sí, un poquito Joan Papiol ¿qué tal? ¿cómo va Joan? Ricardo Sáenz Pedro Sánchez que ya nos está comentando Martín muy sólido parece que esta vez fallará menos sé lo de Martín tenía que dar un pasito adelante y a ver hasta ahora parece que ha conseguido darlo espero que sus viejos fantasmas que también los tienen como todos los pilotos que estén controlados y que no vuelvan a aparecer esta temporada puede ser la suya ha empezado muy fuerte Martín Martín preparándose el mundial sabe que va a chocar y chocar y chocar y no quiere sanciones ¿qué piensas tú Chicho? hombre, no lo sé no lo sé pero yo lo veo ya hablamos de sus números que en el 2013 sin experiencia y llegó se comió la moto se comió a los rivales y ganó en el primer año en el que llegó a MotoGP hombre, yo creo que esto yo creo que esto Chicho será ha sido anecdótico o sea, ha pasado porque ha pasado pero no veo que ahora Mar Marquez en el próximo Gran Premio haya dicho no, como me ha pasado esto yo ya el próximo Gran Premio voy a ir a hierro tal, no lo veo así nos pide más duelos así Carlos Álex Blanco desde Barcelona el domingo Peco quiso demostrar que era el capitán de Ducati sí, lo que pasa es que qué pena Martín este año tiene que aprovechar hay demasiados gallos y de él se habla poco pues sí, está Martín parece que está todo el mundo hablando de Acosta de Márquez de Banaya y de Martín parece Martín que está reivindicándose está pidiendo que estoy aquí que voy primero al Mundial a ver si empezáis a hablar de mí también el ego de Peco que le pasa mal que le dolió mucho y no se pudo aguantar hombre, a ver estos son carreras desde México Juan Chávez Seba114 el ¿cómo es el Instagram de Sebas? Sebas, ¿cuál es tu Instagram? ¿cómo se llama? le has puesto un nombre ahí TodoGpecistas perdón TodoGpecistas vale TodoGpecistas ya lo sabéis cómo encontrarlo Pedro Sánchez aún es pronto para decir si Martín ha mejorado su mentalidad yo también me gusta siempre esperar lleva dos carreras y está en los fantasmas ahí espero que sí porque creo que Martín está siendo inteligente cada año está dando un pasito adelante entonces espero que este año consolide ese paso y se mantenga ahí totalmente de acuerdo con el reel de Sebas John Papiol Muchas gracias Cristian Muñoz vamos Carlos Martínez Portimao nunca defrauda nunca por cierto no hemos comentado no hemos hablado de lo es verdad es verdad se nos ha pasado y creo que es importante comentarlo el otro día estuve hablando bastante con Gustavo Morea no sé si nos ve ya vos un saludo a Gustavo y me comentó una cosa que Portimao es un circuito muy peligroso y fijaros los datos de Portimao el primero que sufrió os acordáis de aquella caída de Jorge Martín que se rompió nueve huesos y que le hizo hasta plantearse si retirarse y dejar este deporte luego tuvimos el año pasado a principios de año Paul Espargaró aquel accidente que tuvo aquella caída que le dejó casi toda la temporada fuera de combate y luego tuvimos la desgracia esta tan grande también de Tatay que sufrió una caída tremenda y que le ha dejado secuelas espero que algún día se recupere pero que el chaval ha tenido que retirarse de este deporte y luchar por volver a tener una vida normal y y la caída de hace nada de enero de Morbidelli de Franco sé que es un circuito es un circuito peligroso ¿no Sebas? Sí hombre es que al fin y al cabo se rueda a velocidades muy altas esas subidas y bajadas Chicho al fin y al cabo es peligroso siempre los pilotos intentan evitar hablar siempre de esto está clarísimo pero está ahí el peligro está ahí en este tipo de de circuitos es muy entretenido es un circuito como hemos visto al final es show fíjate lo que hizo Miller saltando esos 21 metros salto en esa en ese rasante que hemos visto antes pues es show pero al fin y al cabo es que la seguridad también muchas veces no no es lo más importante la seguridad y las estadísticas de este circuito no son las más no no son muy positivas no ahí está muy bien así que no defrauda pero también hay que contar con ese lado negativo ¿no? Solviva aquí desde Mallorca encantado venga detenerte por aquí José María Trueva Marc entra cerrado y le tocaba salir abierto cualquier piloto lo sabe incluyendo Mari Peco si ahí hubo mucha polémica mucha polémica porque ves los comentarios y ahí o sea nadie 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 se pone de acuerdo aquí está claro Sebas Peco se lo puede permitir un cero Marc va justo yo creo que a nadie le gusta tener cero al final están jugando por lo mismo la carrera de MotoGP me tuvo en tensión muchísimo tiempo fue muy bonita sí y también las otras sobre todo en Moto3 en esta vez no lo hemos comentado Chicho esta vez a David Alonso no le ha salido la jugada no le ha salido la jugada se han crecido los otros pilotos y han aprovechado y parece que no comentaban que había cambiado el viento y que las puestas a punto de desarrollo sobre todo que varía mucho de que tengas el viento a favor el viento en contra y decían yo solamente lo comento pero no no defiendo ninguna de estas teorías porque no las sé ¿qué pasa con Fermín Alderger? que fue de un día de temporada pasada ¿no? fue flor de un día a ver Alderger yo creo que ha demostrado ya la calidad que tiene yo creo que ha demostrado la calidad que tiene pero también ha demostrado que tiene crisis tiene crisis y le cuesta salir de las crisis así que vamos a ver cómo soluciona lo de las crisis porque si no lo soluciona va a tener un problema ahí gordo que le puede no se le va a hacer la temporada se le puede hacer Chicho se le puede hacer la temporada tardísimo vamos a ver vamos a ver lo inteligente que es este chico a ver si encuentra soluciones y sobre todo las crisis tienes que estar trabajando tú no puedes llegar a un principio de temporada y hacer las dos carreras que ha hecho eso significa que posiblemente no lo puedo asegurar pero que no ha preparado bien la temporada igual que otros y luego vemos otros que ya llegan desde el primer momento ya están ahí lo que está haciendo Pedro Acosta no sale si no has hecho una buena pretemporada y esto y lo de Martín igual lo de Martín no sale si no estás haciendo una buena pretemporada si no estás trabajando para solucionar tus problemas eso es imposible bien este año con la presión de tener que acabar en el top 5 y volvemos el temple que tiene errores accidentes lesiones Pilar así con su compañero va a tener un disgusto más adelante no sé a quién te refieres si yo creo que se refiere al incidente de Peco y Márquez los errores se pagan caros todos por pequeños que sean sobre todo en este deporte en otros deportes se cometen errores 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 en el fútbol si al final meten de media tres goles en los partidos se mete de media el resto de las jugadas se han acabado en un error y aquí fijaros un error y te vas al suelo y hasta luego Martín estuvo listo el sábado levantando el cuerpo y la moto dejando pasar a Marc y Márquez estuvo tonto del culo joder que duro tonto del culo el domingo no dejando que Peco recuperara la posición prefirió caer y tirar está claro que no estás entre sus más fieles seguidores José María si tú date cuenta Chicho que a la vista hay puntos de vista totalmente diferentes es que es la manera de entender esa acción es que es algo que tú puedes pensar una cosa el de al lado puede pensar otra no hay una teoría cierta yo creo bien sí a ver es lo que tienen las jugadas polémicas ¿no? las jugadas polémicas al final pues unos tiran por un lado y al final discutes 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 y nadie se pone en nadie nadie se pone de acuerdo se discute y se sigue discutiendo y nadie se pone de acuerdo es lo que tienen las polémicas ¿no? bien el galgo de la ñora y el tiburón de Mazarrón desde pequeños van de la mano no yo creo que de la mano no van juntos pero no revueltos lo de HRC no tiene nombre tanto en MotoGP como en sí lo de Honda está realmente increíble yo creo que tendrían que empezar a por lo menos a despedir a meter gente nueva pero despedir a mucha gente ¿no? que está ahí y que desde que está pues no levantan cabeza Chicho ves a Pedro como campeón varios años como ya fueron Rossi, Marc o Lorenzo a ver el palmarés lo que está haciendo Pedro ¿cómo ha llegado a MotoGP? yo creo que este chico si después le acompaña a la moto porque sabéis que no es lo mismo llegar sobre una Ducati como llegó Martín que llegar sobre una KTM es muy diferente posiblemente sobre una Ducati todavía lo veríamos más adelante seguro entonces también no solo dependes de tu calidad dependes también de las circunstancias de la moto que te ha tocado pero tú demuestras que eres el mejor y acabas subido en la mejor moto yo lo veo igual yo pienso que Pedro va a estar tarde o temprano en lo que hablábamos antes le falta clasificar mejor que no falle en las salidas también que le está costando un poco con tanta electrónica que hay al final tú fíjate también a Bastianini en la carrera el sprint el hold shot delantero no se le activó cuando se plantó en la parrilla de salida son fallos que al final te lastran Martín también dice que se le quedó enganchado sí pero bueno al final la suerte está del lado de los que trabajan con inteligencia siempre bueno he ido pasando comentarios sin comentarlos es pronto pero va encaminado Pedro genial de momento solo es un novato y sin una Ducati lo que ya comentábamos antes ni Fabio ni Bezec y los veo muy descolocados a Fabio Dillán Antonio me imagino que dices pero tarde o temprano aparecerán y brillarán esto lo puedes asegurar porque ya lo han hecho en el pasado la Ducati 24 va mucho más que la 23 solo marca esta rueda de las 24 y su hermano con la misma moto y un año más en Gresini sí pero cuánto va este no lo podemos medir no lo podemos medir y estamos viendo que también Pedro Acosta con la Gas Gas y les está mojando la oreja a los oficiales con las KTMs con toda la experiencia que tienen y la haber desarrollado de la moto cuidado es que no se puede medir esto no se puede medir esto aquí nos comenta Carlos Augusto pobre Augusto lo veo en SBK oye pues tendrá que espabilarse y tendrá que ponerse a trabajar si esto se lleva el fracaso se lleva muy bien te pones a trabajar lo difícil es gestionar el éxito porque ya no puedes subir más pero puedes bajar en el fracaso puedes subir entonces lo arreglas trabajando más pues sí creo que hubieran peleado hasta el final de carrera Viñales para acoger a Martín pues seguramente sí al menos es lo que piensa Viñales ¿no? que falta hacer tus comentarios gracias los de Noale tendrán que estudiar más su fiabilidad a ver si encuentran soluciones a esos problemas y podemos ya que no vuelva a suceder esto que también nos dejó chafados ¿no? ¿podrá Martín aguantar la primera posición si está líder toda la temporada hasta el final? a ver Martín tiene ahí unos fantasmas que han acompañado a lo largo de su carrera deportiva y que el año pasado por ejemplo yo creo que perdió el campeonato en aquella carrera que cayó yéndose primero yendo primero entonces él va a tener que pelear con esos fantasmas y va a tener que tener la guardia alta durante toda la temporada porque a la que baje la guardia le va a caer alguno de sus fantasmas encima así que yo para mí la incógnita es si será capaz de aguantar la guardia alta toda la temporada espero que sí ahí tenemos que volvamos a tener el título en España ¿no? pues sí ahí tenemos la ecógnita de cómo lo pueda gestionar porque va a ser va a ser va a ser una curiosidad va a ser interesante y llegará y llegará el momento en el que tenga sus toques con Márquez que tengas los toques con Mañaya va a haber lo que ha pasado este fin de semana con Peco y Marc puede pasar perfectamente con Martín y Peco que hasta ahora no ha pasado por suerte para ellos pero que puede pasar perfectamente no es una maniobra que acabe en caída que lo veamos en muchas ocasiones esta o sea tú echas la vista atrás y si ha pasado que se hayan caído dos pilotos así si pasa pero no pasa todas las temporadas entonces vamos a ver aquí nos dice Mateo Tellez que Mar se equivocó Peco se equivocó se equivocaron los dos y acabaron los dos por el suelo fue un lance de carrera nada más ahí estás Carlos que nos dice exactamente Carlos no veas la tela que va a tener el incidente el primero y el 93 bueno yo creo que no se pasará página rápidamente porque a pesar de esa polémica yo creo que tampoco va a durar mucho que ahora tenemos ahora tenemos tres semanas en las que vamos a estar escasos de MotoGP no hay ahora vendría vendría Argentina que al final pues por mala suerte al final nos ha podido hacer pero si no hubiésemos perdido Argentina ahora tendríamos también otra vez ahí salseo en Argentina la verdad que es un circuito muy bueno para la ley le va muy bien en Argentina me encanta como el maestro señor Lorenzo respeta al chaval cuando le pide la palabra hombre si yo lo que quiero es que que aporte que ha venido aquí a aportar si penalizan por este tipo de incidentes provocarán que haya menos adelantamientos por los que los pilotos tendrían miedo de cometer un error no lo sé no lo sé el único que podía haber evitado un choque fue Peco incluso veo que levantó muy fuerte la pierna derecha no sé si quería dar no hombre esto más encima de una moto que pesa 180 kilos no puedes andar con muchas tonterías Vanaya le devolvió a Márquez Chicho el que si levantó la pierna fue Aaron Caner cuando entró en Meta lo viste se la jugó allí en ese momento imagínate que se cae entonces ya sería para Vanaya le devolvió a Márquez lo que este último le hizo a Beth en Valencia 2023 no lo creo no creo que Vanaya ande con estas historias con estas tonterías yo creo que va a lo suyo no recuerdo la fuente pero escuché que Peco metió un acelerón para intentar hacer un blockpass a Marc tampoco creo en eso el acelerón lo metió para meter la moto en el hueco saludos muchachos Marquez ya no va al límite ya no arriesga ya no tiene ese pilotaje salvaje que ahora tiene por ejemplo Acosta Marquez no tiene nada que demostrar nosotros yo puedo estar un poquito de acuerdo con el comentario no recuerdo el nombre Chicho del que ha puesto ahora que acabamos de comentar pero si yo puedo estar un poquito de acuerdo en que ya no tiene ese yo no diría hambre pero si esa manera de ir como antes se puede tener ahora mismo Acosta pero tú date cuenta esta carrera si no llega a pasar que Acosta le mete la moto ahí a todo el mundo Marquez estaba muy rezagado estaba sexto no no se le veía que pudiese llegar no 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 yo creo que Marquez ya le va a costar mucho tiene que encontrar algo Marquez tiene que encontrar algo porque con lo que tiene ahora ya hemos visto estas dos carreras si puede estar en el podio en el sprint puede ganar alguna carrera pero pelear por un campeonato con lo que tiene ahora no lo va a conseguir algo se tendrá que inventar va a tener que encontrar soluciones a sus problemas porque seguro que es consciente de sus problemas pero eso tiene tanta información que le llega a través de la telemetría no sé si tiene la telemetría de los otros pilotos Ducati me imagino que sí pero estará viendo que con esa moto vale 23 24 no os creáis que hay mucha diferencia no hay mucha diferencia estará viendo en qué partes del circuito los otros pasan más rápido los otros pilotos son más rápido y a ver qué soluciones se encuentra para neutralizar la rapidez que tienen los otros yo me imagino que le estarán dando información un detalle que comentaba uno de los tertulianos de otro canal digital que se dedica también a informar sobre esto que en el voz de Ducati cuando pasó ese incidente alguien gritó ya os dije que esto iba a pasar entonces hasta qué punto esto lo comentamos en el primer vídeo que hicimos nosotros aquí hablando de market de qué posibilidades tenía tiene a Ducati a su favor tiene toda la información que tienen los otros pilotos Ducati la telemetría ya no las piezas especiales que puedan venir sino la información yo no lo sé si la tiene o no si no la tiene pues vas un poquito a ciegas porque claro no sabes exactamente en qué puntos es donde los otros pilotos Ducati te meten aunque sea unas centésimas lo que sea seguramente que está buscando debajo de cada piedra entonces si tiene esa información no la tiene se la van a dar a partir de ahora pues claro oye que al final también ha leído comentarios dice al final es que está en todos los araos entonces habrá gente en Ducati que estará diciendo este es enemigo no al enemigo ni agua no lo sé estoy hablando me lo estoy inventando todo aquí pero a ver quién me dice que no yo creo que como marca Ducati sabe perfectamente habrá gente que haya estado de acuerdo en ficharlo habrá algunos que no estuviesen para nada de acuerdo yo personalmente creo que el primero que no quería era Peco porque no lo yo creo que un rival como Mark yo creo que yo creo que ninguno de los dos ninguno de los dos tuvo conciencia de que podía haber acabado en caída aquello ah no no eso para nada Chicho yo lo que sí que creo ahora por ejemplo ya pensando en la siguiente carrera en las Américas Mark va a tener que jugar una presión yo creo que bastante grande porque llega su circuito está todo el mundo esperando está todo el mundo esperando que sea capaz de sacar la cabeza todo el mundo lo está esperando todos todos sus fanáticos sus fans son dos niveles distintos el fan es comedido y es sensato el fanático es ciego y mucha gente que sin ser ni fan ni fanático también está esperando a ver qué pasa es que tú darte cuenta Chicho que ahora tú piensas en la situación que ahora llega Mark hay dos puntos que yo creo que pueden llegar a pasar puede llegar Mark a ese circuito y arrasar como ha arrasado siempre pero y si no lo hace y si ya falla en las Américas también si ahí le cuesta lo que le está costando en estas dos primeras carreras ahí yo creo que que puede haber una decisión después van a pasar cosas va a ser muy interesante verlo aquí nos dice Luis Abella Hurtado bueno el maestro en este campeonato los españoles van a saco Jorge porque se quedó sin campeonato el año pasado Costa porque es un crack el extraterrestre de Mark y Alex bueno en principio no sé si eres español o no tienes apellidos españoles hablas español o sea que para nosotros para mí por lo menos eres igual de español que somos nosotros y efectivamente efectivamente tenemos a guardo una foto para el final muy significativa de lo que ha sido esta carrera después lo comentamos Luis Peco sabía que si no lo hacía quedaría en paralelo en la siguiente curva más quedaría por el interior sí vamos ellos estaban calculando pero en ese momento del encontronazo y de la caída yo creo que que ninguno de los dos esperaba caer por el suelo y los dos hicieron lo que tenían para mí los dos hicieron lo que tenían que hacer exactamente lo que tenía que hacer cada uno uno recuperar la posición después de haber sido largo por haber pasado al otro y el otro ver el hueco y meterse en el hueco o sea yo no vi en ningún momento nada fue pues un poco como el destino fue algo que no pudieron controlar pero para mí los dos hicieron lo que tenían que hacer en ese momento yo creo que para Pedro que nunca ha cogido una moto de GP no puede comprar lo difícil y lo fácil que es adelantar con estas motos como dicen los demás pilotos que para Pedro como nunca había cogido una moto no puede comparar mira los adelantamientos que ha hecho Pedro los he visto muy limpios y muy controlados muy controlados sobre todo no lo he visto en ningún momento a veces apuestan y se van un poquito largos pero eso no quiere decir que haya sido falta de control simplemente ha sido una apuesta le sale bien o no le sale bien pero no lo he visto en ningún momento despendolado y lo he visto adelantando con mucho mucha limpieza y con mucha elegancia además por fin MotoGP está muy emocionante sin duda yo para mí es el comienzo más emocionante que he visto en los últimos años claro Pedro empieza ahora a conocer una MotoGP de hora sí pero fijaros que rápido se ha datado o por lo menos es lo que estarán pensando sus compañeros del equipo oficial para mí tuvo mala culpa Marque Peco instante antes del golpe lo único que pudo evitarlo era Marque le bastaba con levantar el cuerpo y la moto exactamente igual que hizo Martín el sábado tendríamos que tener imágenes de los dos casos y compararlas no pero la la acción con Martín la acción con Martín tiene otro ángulo porque Martín no tenía el ángulo de inclinación que tenía Mar Marquez en esa curva yo es que por eso te digo que no veo nada porque Marquez lo único que está mirando es salir de la curva y Peco exactamente igual salir de la curva están los dos mirando aquí nos dice Mateo que Jorge Lorenzo en el podcast de Dura la Vita dijo que Mar no tuvo tiempo de levantar la moto para evitar el choque yo estoy de acuerdo al 100% es que a veces la gente los aficionados con buena intención y a veces se creen que los pilotos tienen posibilidad de evitar este tipo de cosas ninguno de los dos o sea los dos para mí los dos hicieron lo que tenían que hacer exactamente lo que tenían que hacer y ninguno de los dos iba a buscar el choque y ninguno de los dos se esperaba que el otro estuviese allí ninguno de los dos entonces pues han sido cosas de estas que suceden a veces que se dan unas circunstancias y lamentablemente pues acabó en caída afortunadamente no se hicieron daño pudieron continuar los dos y al final otra cosa que podíamos añadir Chicho también si te das cuenta en el momento del incidente ese ADN de Mark de vale me he caído voy a por mi moto pum se fue a por su moto peco directamente ya pum se desentendió maldijo y se fue pero Mark es que es muy fuerte que se quedó a una posición de aunque sea rascar un punto creo que fueron a dos segundos de Zarco no llegaban a dos segundos de Zarco que era el que se quedó decimoquinto o sea siguió peleando hasta el final y mientras mientras que Vanaya se fue no peco hablando mal y pronto podría estar ya luchándose o sea bueno aquí nos dice peco tiró a Mark y seguro que a Don Peco no le sancionan yo no estoy de acuerdo contigo no creo que nadie tirara a nadie parece que por fin peco tiene presión este año le va a ser fácil sobre todo con Acosta no le va a ser fácil pues no con Acosta y Martín y aparecerá Gian Antonio aparecerá Bezecki y aparecerá Binder y aparecerán esperemos que Rins también aparezca por ahí o sea no fácil nunca es ya cada cual tenemos nuestros puntos de vista por supuesto entonces José María no tiene razón no esto a mí este tipo de comentarios no los quiero por aquí por favor no os peleéis porque aquí venimos a todos a aprender nos a aprender y a respetarnos y ya sabéis que que aquí el que no respeta lamentablemente no puede estar por aquí comentando Peco demostró su debilidad en el adelantamiento Mars si no puede ves ya estamos cada uno tiene sus ideas sobre esto pero yo lo tengo claro lo he mirado al principio la primera imagen que me cae es de que Peco mete la moto y lo enviste después cambias el ángulo de la imagen y ya dices cuidado que no está tan claro que aquí había intención por parte de Peco fue un duelo de egos y creo que Peco fue el que perdió perdieron los dos y los dos en este caso como tú dices tenemos porque como en el reel que yo tenía teníamos las dos las dos partes desde la vista desde atrás y la vista desde la parte de delante y se ve claramente lo que pasó es que no hay otra Peco venía haciendo tapón y el adelantamiento de Mark era inminente en esa curva más adelante pues a ver el adelantamiento el adelantamiento mira mira va bien este comentario porque el adelantamiento fue justo si no fuera justo si no fuera justo Peco no podía devolvérselo o sea o sea que es también era inminente en esa curva más adelante pues a lo mejor también tendría que haberse esperado más adelante para no tener que hacer lo tan justo y no darle la opción a Peco de devolvérsela en la siguiente porque cuando cuando sucede el choque están en paralelo o sea ya están en paralelo o sea que Peco tenía y la opción también o sea el adelantamiento fue muy 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 justo como lo demuestra el hecho de que Peco se coloca paralelo en la siguiente entonces si le das la opción al final ahí la gente le pagan por ganar carreras y por estar delante si empezamos a pensar empezamos a con todos estos que me decís que Peco tendría que tal que si Mark lo podía haber adelantado todo esto estamos aquí especulando hablamos decimos cada uno nuestro nuestra idea de cómo ha ido la cosa nuestra opinión pero fue muy justo ese adelantamiento si lo que está claro Chicho es que si Mark no se pasa esos dos metrillos que puede haber de diferencia y cierra esa puerta Peco no hubiera tenido nada que hacer está clarísimo pero claro lo que dice al generarse ese hueco que había le dejó el hueco le dejó el hueco porque se coló un poco en el adelantamiento porque si el adelantamiento le sale sobrado Márquez hubiese estado en la trazada que estaba Peco eso es exacto exacto que era la buena punto ya está entonces ahí fue muy justo fue tan justo que se la devolvió o sea si Márquez levanta ahí la moto Peco sale primero de ese adelantamiento o sea que yo me remito a las matemáticas y no veo mala intención por ningún lado Jorge Lorenzo ya es un personaje público un estupendo comentador español que debe defender a Márquez bien me está sorprendiendo porque está mejorando cada día se le está notando una mejora constante a Jorge y me consta que hace todo lo posible por mejorar su comunicación el otro día me lo comentó que está viendo muchos vídeos de gente intentando entender el arte de la comunicación de los grandes comunicadores y estoy encantado os digo una cosa no me apasiona Dura la Vita porque a mí lo que me gustan son los números y me gusta hablar más de los temas importantes de este deporte y menos de de la poesía de este deporte o de entonces no me acaba de pero bueno Sí, Chicho no deja de ser a ver al final es entretenimiento es lo que te he podido llegar a comentar es entretenido hablan temas que son que al espectador no se engancha dan datos que no no se han hecho no se han sacado a la luz antes y eso la verdad que llama mucho llama mucho al espectador Vale nos dice aquí Mateo que él no él si estuviese en el panel de comisarios no hubiese sancionado a nadie aquí Adrián nos dice Chema no sé qué está claro que vamos a tener peleas de tú a tú ¿quién dijo que no se adelanta en MotoGP? está claro que los grandes pilotos acaban encontrando el hueco siempre felicitaciones motogpano nos dice aquí Seba gracias Seba ahora te he perdido porque hay un montón de hay un montón de perdón pero hay tantos comentarios que ahora me acabo de perder estoy buscando el de Seba aquí lo tenemos vale para seguir el orden yo quiero que todos tengáis vuestro momentito no es un deporte de contacto y si hay culpa es efectivamente Peco está picado comartes de antes bueno el pico el pique es una tú imagínate que metes 22 gallos en un gallinero tío y solo hay una gallina que es el primer puesto entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a ver? pues peleas de gallos y aparte ¿qué es lo que nos gusta de este deporte? exacto Chicho es que es eso los adelantamientos si Peco hubiese hubiese decidido quedarse atrás o mirar dónde estaba Mark para ver claro es que no sería ninguno de los dos sería campeón del mundo exacto y es que es lo que todos entendemos a este tío yo la sería llegar a su box sería llegar a su box y lo apalearían por decir ¿cómo puedes permitir que te hagan eso? mira si Peco no hace lo que hizo en ese momento en Italia al día siguiente lo crucifican porque lo que esperan de Peco es que el tío haga eso precisamente y lo que esperamos de Mark es que haga eso es que han hecho lo que todos esperamos que es intentarse adelantar de manera limpia y como yo no he visto suciedad y fijaros que yo soy muy muy crítico con los pilotos sucios pero en este caso no he visto suciedad por parte de ninguno que dice no Mark tenía que haber levantado no señor Mark fue a defender su posición Peco no tenía que haber pasado pues yo creo que no yo creo que Peco tenía que haber hecho eso imaginaros imaginaros por un momento que en vez de caerse continúan que hubiese pasado wow pues que hubiese salido lo que ha dicho nos hubiésemos levantado todos del asiento gritando y ¿sí o no? sí coño pues nos pregunta a mí la verdad que dime por ponernos la guinda por ponernos la guinda hablando antes de Jorge la verdad que me está generando tanto me acerca mucho porque lo está viviendo cada vez más está sintiendo cada roce prácticamente de los pilotos en plan que se toquen que se toquen y es que es real es que esas salidas que hacen esos pilotos que se meten 22 pilotos en esa curva de la primera eso es bestial y hay que comunicarlo así vaya está muy bien y a mí lo que me gusta tanto de Jorge como de Pedrosa como de de los grandes que están comentando ¿no? con Juan Martínez cuando está Carlos Checa son las cosas que yo no soy capaz de ver y que ellos sí son capaces de ver y cuando te comunican lo que está pensando un piloto porque meterse en la cabeza de un piloto solamente lo puede hacer otro que ha sido piloto y te convierte esas cosas y esto es lo que yo disfruto ¿Pedro Acosta podrá pelear por el campeonato este año? pues estamos viendo que sí estamos viendo que está avanzando fíjense de la primera carrera a la segunda ¿cuántas cosas han pasado? ¿ha mejorado? por supuesto que ha mejorado ¿dónde va a estar su tope? no lo sabemos entonces si sigue mejorando este ritmo si sigue encontrando soluciones ¿a qué piloto vamos a ver? ¿hasta dónde va a llegar Pedro Acosta? ahora que pero bueno vamos a darle tiempo no adelantemos porque bueno has dicho el Márquez era un todo o nada a Lisa Ducati pero yo lo veo un paso o dos por detrás de los primeros espadas ¿crees que su carrera está acabada? ¿conseguirá remontar el vuelo? bueno yo lo que he dicho ya lo he dicho ahora tiene necesita y ya he discutido con mi hijo en el Instagram sobre el tema este hay un reel de Dazón necesita inventar algo necesita encontrar algo porque en estos momentos no lo tiene en estos momentos no tiene lo suficiente para poder pelear por las victorias así que si lo encuentra fantástico ahora vamos a ver si Márquez tiene esa capacidad inventiva si tiene esa capacidad de solucionar sus problemas vamos a verlo será interesante verlo igual que ver si Pedro Acosta sigue progresando si Martín ya no vuelve a fallar porque Martín ahora es el top está ahí está ganando carreras si no vuelve a fallar entonces hay muchas curiosidades que hacen que esta temporada sea muy emocionante Pedro ya lo está peleando que siga siendo regular no creo que Pedro te haga mucho caso va a ir a por todas José Marica si ves la república desde la cámara el colín de la moto de mar verás que Peco lo choca de la nada no creo bueno ya estamos seguimos con el mismo tema y ya la polémica yo creo que cada uno hemos dicho lo nuestro y ya vamos a a pasar Chicho me pareció que la KTM va más al estilo de Márquez cuando se cayó quiso doblar con la moto cruzada en la Ducati no se puede pero la KTM parece que sí bueno no lo sé estos detalles no lo sé no lo tendrían que decir los pilotos Chicho hay una cosa que me genera mis dudas esa sensación que dice que tiene Mark de ir detrás de los pilotos y no ir tan cómodo como por ejemplo iba con la Honda ¿a qué se puede deber? ¿Perdona? no como le vimos por ejemplo en la Q2 que tuvo una caída yendo detrás de ahora mismo no recuerdo quién que no va cómodo yendo detrás de gente buscando por ejemplo la vuelta como por ejemplo podía ir con la Honda bien a ver a ver las caídas son siempre errores son siempre errores entonces si te caes estás cometiendo un error y los errores pueden venir porque ya no tienes los reflejos que tenías antes quieres arriesgar lo mismo ya no están esos reflejos la moto todavía igual a mí a mí eso de que la moto ya no la tiene por mano oye que vas a necesitar cuántas carreras si llegaste en el 2013 sin experiencia en la segunda carrera eras líder del campeonato entonces no yo apuesto más porque Márquez ya tiene una edad y a partir de cierta edad pues vas perdiendo reflejos vas perdiendo capacidades y lo tienes que compensar con algo que te inventes porque ya no tienes la fuerza los reflejos y las capacidades de cuando tenías 25 años cuando tienes 32 eso es inevitable que no estamos hablando que no lo vaya a encontrar pero claro que está claro que no es el Márquez 2013 eso es más que bien no, no, no nos dice aquí dicen que el año que viene va Gas Gas con Pedro Acosta yo creo que Gas Gas no lo creo no creo que Gas 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 se estará viendo muy muy interesados a ver qué pasa pero con lo que está pasando hasta ahora no creo que necesiten a a Mar Marquez no lo creo fue un lance de carrera vale vamos a dejar de hablar ya de de esto está lo mismo se pasa estamos sí estamos el equipo Yamaha y como crees que dijo el año pasado el estilo Rins no se adapta bien a la Yamaha a ver Rins con la Suzuki lo hizo bien está acostumbrado al 4 en línea Suzuki y Yamaha eran muy parecidas en sus prestaciones no eran motos de velocidad punta pero de de gran potencia pero si eran de paso por curva yo creo que Rins lo puede hacer bien aparte Rins es de sus pilotos que siempre aparecen así que vamos a darle un tiempo y seguro que aparece pero Marquez va a lanzar a Peco bueno a ver no vamos a hablar no vamos a hablar más del tema este creo que ha quedado claro la opinión de cada uno como se puede que yo creo que Rins también ahora el circuito de las Américas le va muy bien y también yo creo que veremos yo creo que lo veremos peleando no te digo que vaya ni a ganar ni mucho menos pero lo veremos peleando yo creo por mucho que la Yamaha esté bajo claro que sí porque me parece lo conozco a Rins estuvo con nosotros una semana hace muchos años allí cuando todavía está en Moto3 y es un chaval muy simpático te ríes mucho con él es muy cachondo y voy a aprovechar nos dice aquí cómo se pueden entrar a los cursos de seguridad en la web chicholorenzo.com y aprovecho porque nunca lo hago aquí tenemos este fue mi primer libro Iniciación al motociclismo deportivo es una guía para los padres y aquí tenemos el segundo el segundo libro que se titula Exigencias técnicas físicas y mentales del motociclismo de velocidad aquí en estos dos libros hay 35 años de investigación en este deporte y estoy recibiendo muchas enhorabuena por los libros porque son muy interesantes para los que corren en moto pero también los que quieren entender este deporte los aficionados así que ya lo sabéis en la página web chicholorenzo.com seguimos saludos desde Venezuela un saludo a ver Peco ya no vamos a hablar más de esto José María porque si no no hablamos de nada más que del incidente yo creo que todos hemos dado nuestra opinión saludos de Paraguay me gusta saber sobre ya lo he dicho la opinión creo que todos hemos comentado tanta reunión y tanta electrónica no deja ver quiénes son los mejores pilotos si al final si deja verlo le quitaríamos ahora toda toda esa aerodinámica veríamos cambiarían las carreras pero los protagonistas seguirían siendo los mismos no el comentario de lo de la grava este año la han cambiado otra vez la han cambiado la grava por lo visto Bernal de Mallorca serían capaces costas de estar regularmente en primera segunda fila este año pues va a tener que inventarse algo porque no es su punto fuerte las posiciones en parrilla creo que no sé cuántas poles tiene pero creo que muy 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 un porcentaje bajísimo de poles a ver ya no voy a hablar nada más del incidente este porque si no no hablamos de otra cosa el otro comentario era de de Enea yo si lo veo estamos ya lo hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre el tema este ya lo hemos dicho que tal Oliveira pues Oliveira pues algo se tendrá que inventar también porque no acaba de consolidarse como un piloto puntero y siempre es capaz de sorprender pero muy pocas veces es muy regular vale yo os he dicho que no vamos a hablar más del tema este de dice señor Chicho Martín tiene que aprovechar estas peleas por supuesto pero también aprovecharán otras que tenga él así que deberían KTM echar el resto apostar al máximo por Pedro llevarse el mundial ya bueno KTM ya saben que las prisas no son buenas a lo largo con Bastianini tiene hambre nos dice Julio Lafuente sí pero tiene que tener regularidad más que hambre a ver cuando lleguen los circuitos europeos qué pasará veremos quién está en su sitio bueno ya veremos pero yo creo que no va a haber muchos cambios Acosta será el piloto más joven ganar un gran premio MotoGP la demostrar en Portimao deja claro que está con los top solo la KTM le puede condicionar todos decían que Marc ganaría sobrado bueno todos no nosotros tenemos un vídeo que pusimos todo en duda y con una serie de argumentos y parece que nos está dando la razón por el momento lo que está pasando no es lo mismo que hacer con la Ducati luchando por la cabeza que por la onda a mí me preocupa ver dónde están las demás GP3 están metiendo un chorro importante espero que la moto sea bastante buena para pelear por el título si está claro que a Alex Martin le está costando tenemos muchos muchos comentarios pero ya tenemos que cerrar porque llevamos una hora y 25 minutos y como siempre os quiero dejar un vídeo de esta tarde de esta tarde sabéis del chico este que estamos entrenando el otro día os puse uno derrapando de una manera brutal y ahora os voy a poner un vídeo pero quiero que os fijéis una cosa durante el vídeo no podemos charlar porque todavía este programa que usamos no nos deja hablar cuando ponemos los vídeos así que os voy a decir en qué tenéis que fijaros el momento en el que cambia de un lado al otro cómo adelanta el cuerpo y la fluidez hay que tener en cuenta que esta moto es una moto 3 es una moto para un niño de 12 años que pesa muy poquito debe de estar sobre 30 y pocos kilos este niño y cómo se mueve con una moto de 100 kilos cómo es capaz de pasar de un lado al otro lleva meses de trabajo para conseguir esta fluidez así que os la voy a poner y nada lo comentamos un poquito y luego lo habéis visto ¿no? anotar el nombre se llama Vítor Cubeles y está preparándose este chico trabaja muy duro con su padre todos los días haciendo ejercicios técnicos yo le estoy corrigiendo continuamente me mandan los vídeos yo lo estoy corrigiendo y fijaros como pilota con esa fluidez y con esa elegancia gracias por estar ahí vamos a seguir haciendo moto jepeando Sebas ya sabéis seguir a Sebas en su en su canal de Instagram que se llama Sebas Todo jepecistas Todo jepecistas Exacto Nos vemos gracias y un abrazo Venga Adiós Chao, chao